Cuando me doy cuenta Que ya eres ajena Yo tengo una pena, yo Yo tengo una pena Porque me hace falta Tu mirada buena Si fuiste mi gloria Serás mi condena Yo tengo una pena, yo Yo tengo una pena Porque sé que nunca Volverá mi nena Y nuestro cariño Yo sé que ha partido Por las calles tristes Que van al olvido Cuando me doy cuenta Que ya eres ajena Yo tengo una pena, yo Yo tengo una pena Porque sé que nunca Volverás mi nena Cuando me doy cuenta Que ya eres ajena Yo tengo una pena, yo Yo tengo una pena Porque me hace falta Tu mirada buena Si fuiste mi gloria Si fuiste mi gloria Serás mi condena Yo tengo una pena, yo Yo tengo una pena Porque sé que nunca Volverás mi nena Yo tengo una pena Yo tengo una pena Yo tengo una pena Que me doy cuenta Gracias.